No dures de ti misma, eres tan perfecta y tan bonita, contigo estoy feliz. No ocupas maquillaje, ni ropa elegante pa' impresionarme. Quédate siempre así, y es que con un beso tuyo me elevas al cielo, estés como estés baby y así es como te quiero. Pa' qué guiñar, si tú eres mi otra mitad, estoy más que contento simplemente con el hecho de ver esos ojitos. Sé que cada vez más me muero, seré tuyo, cuando quieras aquí estoy. Música Me agarras de la mano y siento mariposas en todos lados. Música 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 Música